La bandera de colectivo Vanguardia Nacional fue otorgada a los trabajadores de la empresa de telecomunicaciones en la provincia de Granma, en la casa natal del padre de la patria. El alto estímulo tiene como base los resultados alcanzados en 2018. Realmente tuvimos un sobre cumplimiento de todos los indicadores financieros, que es una de las primeras misións que tiene nuestra empresa para el aporte que requiere nuestra sociedad en el plano económico. El compromiso con el pueblo dado en los servicios realmente fue muy exitoso. Nosotros logramos cumplir una meta de 2.800 nuevos servicios con más de 5.000 nuevas instalaciones y crecimiento del servicio de telefonía básica. Logramos también llegar a más de 100 áreas públicas wifi. Logramos poner a 3G todas las radiobases de la provincia, o sea, no solamente 4G en la cabecera provincial. La jornada fue oportunidad también para que el sindicato de las comunicaciones, la informática y la electrónica reconociera además con el trofeo para el pueblo lo mejor al centro de telecomunicaciones principal de Manzanillo, a la oficina comercial de atención a agentes en Bayamo y a varios trabajadores. La placa, con tu esfuerzo, todo es posible, la recibió la brigada de torreros de Radio Cuba. La empresa de correos de Granma es la primera del país en implementar la informatización en todas sus oficinas postales, por lo que les fue otorgado el trofeo siempre en la vanguardia. Otros trabajadores y colectivos también fueron estimulados en la jornada a propósito de la conmemoración por el 26 de julio. Desde Granma, Lisette Márquez, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.